Hola a todos y sean bienvenidos a Mexicanos Exitosos. Francisco Méndez es graduado del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, como licenciado en Ciencias de la Comunicación. Francisco formó su empresa Novo Media en 2010 y una agencia que se dedica al desarrollo y creatividad en redes sociales y la innovación. Cabe destacar que ha logrado colaborar con grandes empresas como Nike y Aeroméxico. Novo Media es una empresa que se enfoca en el marketing digital más innovador de México y cuenta con servicios como Social Media, Animación, Producción de Video, Diseño Gráfico, Desarrollo Web, Base de Datos, Campañas Ads, Google, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Snapchat, YouTube y Administración de Servicios Tecnológicos. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.